Este sábado, 23 de abril, están cumpliendo años el camarógrafo y editor de nuestro programa, el señor Willy Amarilla, a quien le deseamos muchísimas felicidades. Hacemos lo propio con Joana Zacarías, que está de cumpleaños y su hijito Néstor le deja un cariño muy especial. También es el cumple de Valentina Duete y de María Sol Torreani Romero. Damos una vuelta de página y le contamos que abril es mes de promociones en Springwell Center Corrientes. Arrancó el mes de abril y en Springwell Center Corrientes, las promociones se suceden continuamente, incorporándose modelos cuyos porcentajes de bonificación son realmente tentadores. En esta ocasión, el Rumi, en todas las medidas, sale con 50% off. Es un verdadero organizador del dormitorio, con sistema hidráulico de apertura y cierre que permite abrir y cerrar sin esfuerzos. Es de estructura muy firme y resistente, está tapizado en jacar de algodón y es 100% matelaseado. El Rumi es sinónimo de confort y practicidad, una combinación perfecta que lleva el sello de años de experiencia de Springwell. También durante este mes de abril se lleva con 50% de bonificación el S6 de una plaza y media, cuyas medidas son 90 centímetros por 1,90. Es un somier con cama extra, con colchones superior e inferior de resortes, tapizados en jacar matelaseado. Marco perimetral de acero, estabilizadores laterales, además de carrito con ruedas y patas rebatibles. Simplemente tiene que acercarse a Springwell Center Corrientes, 9 de julio 1146, para conocer las bondades de estos y otros modelos que pueden pagarse con las mejores facilidades. Si es usuario de Visa del Banco de Corrientes, a las 12 cuotas se suman 10% de bonificación que se refleja en el resumen. Con las demás tarjetas sigue vigente el sistema de 12 cuotas con Ahora 12. ¡Gracias!